Patrullajes del Alcon 1 por el espacio aéreo de Siloé, hoy 13 de mayo de 2022. El helicóptero de la Policía de Cali patrullando el espacio aéreo de Siloé. No se alcanza el vampiro y la cámara, está por el lado de la estrella, solamente el sonido, que se conjuga con la hermosa vista de estos aves.